Bueno, mi nombre es Inés Cano, soy la afortunada mamá de este ángel, ella se llama Luna Valentina, es una niña de 14 años con una enfermedad, las mal llamadas catastróficas en este país, las enfermedades terminales o alto costo, eso le generó una discapacidad, tiene una epilepsia refractaria y es una niña que convulsionó gran parte de su vida, para ser más exacto, 12 años, la última vez que estuve en cuidados intensivos, hace 3 años yo le prometí una fundación y le prometí que le íbamos a ayudar a muchos, a muchos niños y a muchas personas que no necesitaran, por eso tenemos a Fundaluba, Fundaluba es fundación Luna Valentina, es un homenaje a la valentía y a la lucha de mi hija y en honor a todos los niños que padecen una enfermedad de alto costo. Cuando yo vi tan mala Luna, tan enfermita una de las veces, yo le prometí tres cosas, lo primero que le prometí era que íbamos a tener una fundación con su nombre y que íbamos a hacer felices a muchas personas, lo segundo era que cada que ella cumpliera años nos tocara hacer lo que nos tocara hacer así para llenar la alcancía de muchas moneditas durante el año íbamos a ir al mar, nos encanta el mar, nos gusta el color del mar, la sola, nos parece un lugar muy bonito y la otra promesa era que cada que ella cumpliera años yo me iba a tatuar una mariposa, van 14 años, 14 mariposas y espero tener el cuerpo, que ni me alcance el cuerpo para las mariposas porque lo que uno promete y regala es en vida, no cuando ellos ya no están, entonces por eso tenemos una lucha tan bonita por los niños. En la fundación hacemos muchas cosas, lo primero empezamos ayudando a restituir derechos, a que la gente conociera la ruta para llegar al sistema de salud sin tantas barreras, entonces hacemos tutela, derechos de petición, hacemos apelaciones, todo lo que tiene que ver con la parte legal, fuera de eso tenemos un programa que se llama Pinta la vida, Pinto mis sueños, cumplimos los sueños de los niños para que ellos puedan ser cada día más felices y sigan en su lucha porque son unos valientes, tenemos una rama muy importante que también se desprende de la necesidad de que a los niños no les duela cuando no les sirve una medicina o no convulsionen, entonces cultivamos cannabis medicinal para los chiquitines, entonces tenemos unos cultivadores, unos amigos no la transforman, una médica no la formula y hacemos que los niños tengan una medicina alternativa a tiempo y cultivada por nosotros mismos, todo es orgánico. Todos son súper bienvenidos a la fundación, nos encuentran en Barrio Antioquia, calle 23, número 65F44, también nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Luna Valentina, con que nos pueden ayudar con todo, primero que todo hay una condición para llegar a la fundación que es tener mucho mucho amor en el corazón y estar dispuestos a soñar y hacer realidad los sueños de los niños, todo nos sirve porque son niños vulnerables, son niños de bajos recursos económicos, también tenemos un ropero, recibimos pintura, recibimos absolutamente todo porque son niños que el único propósito en la vida es ser felices y luchar por estar bien. ¡Gracias!